Podría regresar por tercera vez a prisión. Fue el fiscal José Domingo Pérez quien volvió a solicitar prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Bueno, primero a mí no me asombra. Y el señor fiscal, si se le puede llamar fiscal y de que me denuncie no me importa. El señor fiscal Pérez, que yo le digo siempre que el señor tiene una obsesión con Fuerza Popular y con Keiko Fujimori. Y resulta que ahora el señor Pérez es el señor obsesivo que parece ya condición de psicópata contra nosotros que tenga esta actitud. Y he pedido mil veces, nuevamente lo voy a pedir, aunque esto me vaya a costar. Ese señor fiscal Pérez debería salir de la fiscalía. Bueno, yo creo que ese fiscal es un pelele, ¿no? Es un pelele que solamente lo único que busca es un figuretismo valiéndose de la presidenta de un partido político. Porque la verdad es que el resultado de este fiscal, que parece más bien un actor, ha sido cero. El Poder Judicial evaluará la solicitud en una audiencia programada para este 12 de junio a las 8 y media de la mañana. El fiscal José Domingo Pérez acusa a Keiko Fujimori de haber incumplido la regla de conducta de no ausentarse de la ciudad de su domicilio sin previa autorización por escrito del juzgado. Proceso que afronta la lideresa de Fuerza Popular por el caso Cócteles. Yo creo que es correcto, es la petición de todo fiscal que hace contra los investigados. Y en este caso hay una investigación que viene haciéndose de años, donde hay un conjunto de pruebas, testigos, respecto a lo que ha significado el tema de los cocteles. Y el lavado de activos que haya podido haber. Y si el fiscal ve conveniente que el juicio que empiece el primero de julio pueda haber algunas preocupaciones, me parece correcto que se haga esa petición. Keiko Fujimori se encuentra en Estados Unidos y su defensa asegura que no violó ninguna regla de conducta. Bueno, ella tiene libertad para poder salir de Lima, poder salir del país. Recordemos que en enero de este año la sala dejó sin efecto el impedimento de salida del país que tenía. Así que ella ha salido por actividades, para una invitación que tenía, para una actividad académica en la Universidad de California. Pero además también, como cualquiera de nosotros, a realizar actividades personales. La abogada Juliana Loza detalla que este es el quinto pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.